En la mañana con la rufo, hay mucho de que hablar, en la mañana con la rufo, hay mucho que escuchar. En la mañana con la rufo, hay mucho que escuchar, en la mañana con la rufo, hay mucho que escuchar. Ya empezamos, las once en punto, esto es en la mañana con la rufo, yo soy Gaby Rufo. Y José Eduardo Derbez. Ahí estamos ya, puestísimos para empezar el programa, frío, frío, ¿qué les dije el jueves pasado? Esto ya se arrancó, ya no va a haber quien lo pare, y de aquí, fríos, más fríos, más fríos, más gripas, más gripas, más gripas. A ver, ¿hasta qué hora, hasta cuándo? Ah, no, eso sí no te puedo, yo creo que por ahí de marzo, ¿verdad? Que empieza la primavera. No, 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 pero en enero, o sea, lo que va a ser diciembre, yo creo que va a estar bien frío. Ay, sí, va a ser bastantito. Vamos a ir a buscar nuestros abrigos, a buscar nuestros suéteres, nuestra ropa térmica. Chamarrita. Chamarritas, porque se va a poner bueno. También, si ya lo estamos adelantando y va a ser así, lo que deberían de hacer también son campañas para recolectar cobijas, suéteres, y empezar a donar esa ropa. Para la gente también que está necesitada de eso, porque, fíjense, estaba viendo un programa, un documental, de lo grueso es que cuando hace mucho frío, se te congela la sangre. O sea, por eso se mueren de frío, porque la sangre se congela. O sea, no es broma, no es mentira, por eso, esa es la muerte de frío, tu sangrecita. O sea, se congela, pues ya no circula, pues ya, adiós. No, luego hasta los dedos se caen. Bueno, pero eso es porque no te bañas, ¿no? No, no, en serio. En serio, por mucho, mucho, mucho frío, los dedos, finalmente se ponen morados y después se caen. ¿Por qué no hay circulación? Por eso, pero se caen así como... Por eso. ¿Cuándo se caen? Ok, perfecto. Bueno, pues arranquemos esta mañana con la Rufo. Bueno, vamos a tener, vamos a tener invitados, vamos, bueno, es que ya ahorita en cabina estaban viendo un juguete que nos trajeron, pero, este, ha causado sensación, creo que es el invitado especial de la cabina el día de hoy, pero ya lo platicaremos más adelante, los que nos están viendo en internet, igual ya lo checaron. Y, este, bueno, se va a poner emocionante porque nos quedamos con el rollo este de que sí, el preservativo y que sí lo sabían poner y que sí no lo sabían poner y... ¡Ay, Isis había traído plátanos! No, Isis, te ganaron, te ganaron el producto. Pero ahorita no los tenemos. Y estamos esperando al pollo que seguramente cuando llegue va a decir... Había mucho tráfico. Tráfico, mucho, Gaby, no te imaginas cuánto. Ahorita voy a poner el Twitter para poder estar en contacto con todos los tuiteros. Que les agradezco mucho que hicieron un festejo vía Skype, no, Skype no, fue, este, live stream se llama, ¿no? Lo de la, lo de la cámara. Hicieron un festejo, todos mis tuiteritos, muchísimas gracias. También agradecer las, este, calacas que me mandaron, las calaveritas. Estuvo padre. Otra cosa que quería recomendarles, yo fui este fin de semana al centro. Es una belleza, es un encanto, vayan, todos los que me estén escuchando y tengan la posibilidad de hacerlo. Hay un recorrido en trolebus, que son como 45, 50 minutos. Te da todo el recorrido así, este, en el centro. La verdad está padrísimo. Creo que en la ciudad tenemos una cultura que no, que no aprovechamos, que no la vemos, que estamos nada más, este, muy preocupados que el tráfico. Estamos muy preocupados, que si hay asaltos, que si los baches, que si. Estamos preocupadísimos por eso y no nos percatamos de lo que tenemos alrededor. Tenemos una ciudad muy bonita. Hermosa. Que no la valoramos a veces. El centro de nuestra ciudad es precioso, de verdad, divino. Fui al Templo Mayor, también está súper bien, el museo está muy bonito. Y la única recomendación que yo les haría es, ¿por qué no lo techan? Porque sí, con estas lluvias y con el aire y con todo, igual a lo mejor se deteriora más rápido. Pero deberían de techarlo, porque está así, ahorita que si tienen la oportunidad de ir, está así al aire libre. Y la verdad, pues sí, es espectacular, ¿no? Y con el frío que está haciendo amarra más. Sí, a mí ese día no me tocó frío, no me tocó frío, bendito sea Dios, porque, bueno, y de por sí no me tocó frío, ya me va a agarrar una gripa tremenda. Pero no sé si ya tengamos el enlace, porque tenemos noticias el día de hoy. Todavía no está, ¿dónde está Pepe Chuy? O sea, ¿dónde, dónde, dónde se metió? También anda con el pollo, yo creo. Sí, viene con el pollo. Anda con el pollo. Y así, ¿escucharon esa risa? Es Angélica. Buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, ¿y ustedes? Angélica estuvo con nosotros en la doctora. ¿Ya está? Ahora, cuando quieras. Dile que yo no estoy, dile que estoy ocupada, que tengo cosas que hacer. No es cierto, no es cierto, porque sí se me va a ir. ¡Pepe Chuy! Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Cómo te lo va? Pues aquí, un poco de frío en la Ciudad de México, estamos amaneciendo bajas temperaturas y ya se empieza a sentir la entrada del invierno. Bueno, te da falta un poquito más de un mes, pero las temperaturas están un poco bajas, ¿no? Sí, ¿qué pasó en Nueva York o estoy loca? No, seguramente sí. Bueno, sí, 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 tienes razón. Digo, por lo que pasó por el huracán Sandy, aparte de la entrada de los frentes fríos también en el territorio nacional, y otro que se está adecinando también al territorio de los Estados Unidos, pues es lo que está provocando estas bajas temperaturas en la ciudad. Y en algunos otros estados de la República, mi Gaby, en Coahuila, por ejemplo, están amaneciendo hasta 4 grados de temperatura. Y cerca ya de los 0 grados, en algunos estados como Tamaulipas, sobre todo los del norte, con mucho frío. Ay, no, eso sí está feíto. Te digo que vamos a empezar a hacer la recolecta para poder donar cobijas y suéteres y chamarras y todo esto para la gente que lo necesite. Estamos a buen tiempo. Así es, estamos a buen tiempo y apenas tenemos pocos días de que comenzó la campaña de invierno precisamente aquí en la Ciudad de México, Omega B. Y esto lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela, y pues se está poniendo a disposición de todos los habitantes de aquí de la ciudad, los albergues en el DF, que estarán, por supuesto, en todas las delegaciones. Porque sí, como tú lo comentas, hay gente sobre todo, o gente de la calle que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde comer, y sobre todo en esta época de frío, pues, vienen las muertes, la enfermia, porque duermen en la calle, duermen en las banquetas, duermen en los parques, y obviamente el cuerpo no resiste esas temperaturas tan bajas a la interperie. Pero eso es que ya está arrancando esta campaña de invierno, como te lo comentaba, lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Elías Miguel Moreno, en donde el programa o la campaña se trata de darle alimento, de darle una cena, de darle un cobijo a todas estas personas que, de bajos recursos, o que simplemente, o desafortunadamente, no tienen dónde dormir. Por eso habrá más de 260 mil cenas, habrá 20 comedores en la capital. Oye, unas zanfarrias para eso, por favor, no, si se lo merecen. Nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos de la ciudad, que hay que tenderles una cobija, ahora sí, no tanto la mano, sino hay que tenderles una cobija, hay que tenderles un plato, hay que darles asilo, es más, no, si se organizan las colonias, si se organizan las señoras, podemos ayudar a esta gente que de verdad lo necesita. Hay quienes se niegan a veces, mi Gaby, también ese es un problema, que niños, jóvenes, adultos, o personas ya mayores de la calle, que se niegan a estar en un albergue, que se niegan a atenderles la ayuda, entonces también ese es un problema que está trabajando, por supuesto, por todas las autoridades de nuestra ciudad. Fíjate, Pepe Chu, que ahorita que tocas ese tema, ya he tenido contacto con eso, que es cierto que los niños de la calle, a veces, o sea, lo que quieren es estar en la calle, no les gusta el rollo de que me vayan a meter aquí o me vayan a poner acá, ya como que se acostumbraron a eso, entonces deberían de hacer un plan, que digo yo, obviamente lo desconozco, pero debe de haberlo, un plan en el que también a los chavos, aunque ellos quieran estar ahí, pues sí, también se les debe de ayudar y se les debe de tener atención, ¿no? Claro, claro, porque son muchos, son muchas las personas que están en esta situación de calle y no quieren, se niegan porque son, obviamente, en el lugar, en los albergues donde van a asistir, pues ya se les evita el consumo de inhalantes, ya se hace ahí un círculo vicioso, como tú lo mencionas, lo consumen para que se les quite el hambre, pero al mismo tiempo, pues ya se vuelven unas personas adictas y no les gusta llegar a estos albergues porque obviamente ahí se les quita, se les trata de reincorporar a la sociedad, como se dice, en los programas sociales. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para esto? ¿Dónde podemos organizarnos? ¿O cómo le hacemos? ¿O nos ponemos en contacto con el... Ay, con la gente que está organizando esto? ¿Cómo le hacemos? Mira, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, hermanos, es, como te comentaba, en todas las delegaciones habrá estos albergues, habrá estos comedores, pero también para toda la gente que nos está escuchando, si conocen a alguna persona en situación de... Pueden llamar, que es el 55-87-22, se lo repito, 55-68-87-22, ahí les van a dar toda la atención para dar informes de dónde están los albergues, los horarios, lo que se les puede hacer. Y ahorita que son las 11 y 11, pidamos nuestro deseo, y que ese deseo también sea que todos ayudemos y que todos podamos colaborar. Por supuesto. ¿No? Así es, porque somos mexicanos, somos humanos, y no nos cuesta nada tenderle un poco la mano a estas personas, ¿no? Y qué bueno por todas las delegaciones que están haciendo estos programas de campaña, el campaña de invierno, porque sí, vaya que se va a venir el frío, son todos los meses de diciembre, enero y febrero, que son los más complicados. Pues aquí lo que podamos hacer, ya sabes, o sea, nos organizamos, mandamos comunicados, y que la gente nos mande también cóbitas y chamarras, y las llevamos. Así es, también aparte de los albergues, las cenas, y todo eso que se les está ofreciendo, también la gente puede llevar a las delegaciones todo eso que estás mencionando en mi, Gabi, Las ropas, cobertores, algún tipo de despensas, todo eso los pueden llevar a las delegaciones, y ahí mismo se estará siendo repartido a toda la gente que lo necesita. Pues desde ahorita empecemos, empecemos, vamos a hacerlo, porque mira, de poquito en poquito no se te hace tan pesado, igual a lo mejor ya cuando venga el frío, frío fuerte y todo, a lo mejor no sabes ni por dónde. Entonces organizémonos desde ahorita, y vamos poquito a poquito, y vamos a cooperar. Sobre todo eso, de poco en poquito se va haciendo una gran cantidad de ayuda. Exacto, mi pepe chuta bueno, ¿eh? ¡Qué bueno! Así es, mi Gabi. Oye, y por otro lado, nada más para, ya para cerrar, pues la gente no está muy contenta con la línea 12 del metro, mi Gabi, esta línea dorada que fue inaugurada la semana pasada. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿La acabamos de estrenar? La acabamos de estrenar, apenas tiene una semana, exactamente hoy, hace ocho días, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y el presidente Felipe Calderón, pues inauguraron esta llamada línea dorada, la línea 12, en donde también ya trajo, no solamente algunos problemitas de funcionamiento, mi Gabi, que a lo mejor podría ser normal, ¿no? Porque es una línea nueva, pero pues también tuvieron el tiempo para hacer todas esas pruebas. Hay un poco de descontento de parte de los trabajadores del sistema colectivo, porque dicen que esta línea 12 sí tiene accesos para la gente con capacidades diferentes, sí cuenta con a lo mejor alguna tecnología que no tienen las demás, es una línea nueva, obviamente, y tiene toda la tecnología que se le pudo aplicar, pero ahora los transportistas o los trabajadores de este transporte están descontentos, porque dicen, ¿y qué pasa con las otras 11 líneas? Están descuidadas, les hace falta mantenimiento, no tienen los accesos para la gente con capacidades diferentes, entonces, pues sí, con Bombos Platino se inauguró, pero también hay que ponerle atención a las otras 11, que como lo platicamos también la semana pasada, es un sistema de transporte muy eficiente, porque vas de lado a lado por toda la ciudad, entonces, pues hay que atender también a las otras 11 líneas. Ahora sí me sonaron como hermanitos, ¿eh? Mándeme. Como hermanitos, ¿por qué le compraste el juguete a este y al otro no? Porque a mí no me tocó. Sí, pero aquí con toda la razón, ¿no? Sí. Que los niños nos poníamos caprichosos así, pero bueno, también habría que entender la situación y aquí creo que también hay las condiciones, hay los recursos para que se puedan atender las otras 11 líneas y tener el mismo servicio que ahora tiene esta nueva línea dorada. Ah, no, pues está perfecto, digo, que cooperen con las otras, digo, habrá que ir, habrá que ir. No puedo yo ir al metro, no me gusta el chisme, pero tengo fobia. Te chiflan. No, no, bueno, aparte, eso es aparte, eso es aparte, eso es aparte, pero eso es obvio, era de notarse. No, no es cierto. ¿Saben qué? Sí me da fobia, los trenes y el metro, no puedo, empiezo a sudar, empiezo a ponerme mal, empiezo a temblar, no me puedo subir, o sea, no me puedo subir. Venirillo. Quítate con Pablo y te dejo en la puerta. Bueno, eso sí me puedo. Porque ni siquiera bajar las escaleras puedo, porque empiezo a sentir que va a haber un terremoto, se va a caer todo, yo estoy aquí adentro. Y saben algo, algo, mi Gaby, también que no se igual el problema. Que avance. En el metro de que escuchamos que desafortunadamente alguien se tiró a las vías, que hay muertos, en otras partes del mundo hay protecciones para que la gente no tenga acceso a los rieles o a las vías, ¿no? Hay algún tipo de protección de acrílico o algo para que la gente únicamente, el único acceso que tiene es la puerta a los vagones. Aquí pues igual hubiéramos aprovechado para que esta línea fuera la primera en nuestro país en tener este tipo de seguridad porque desafortunadamente se siguen dando los suicidios en este medio de transporte. O los empujones. Los empujones, claro. Mucha gente nada más se cae solita. Las distracciones, hemos visto algunos videos en la red, ¿no? De gente que va hablando por teléfono, que va caminando, no se da cuenta y cae. Es lo que decía José Eduardo ahorita que mucha gente se cae solita. Sí, solita, no hay ni idea que le empujen ni de nada, ¿eh? Así es. No, no, no. Eso está muy mal. Los usuarios, mi Gaby, los usuarios no están muy contentos también con el sistema de que se tiene que adquirir la tarjeta porque únicamente es con tarjeta, también lo platicábamos la semana pasada, el acceso a los vagones es con tarjeta que tiene un costo de 10 pesos más lo que la gente le quiera abonar. Pero, ¿sabes qué, Pepe Choy? Yo creo que ahí estamos mal nosotros porque sí es una modernidad. Entonces, yo creo que sí debemos adaptarnos y avanzar a lo que nos están ofreciendo como algo moderno, como algo nuevo y irnos adaptando. Y a todas las partes del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya en pianito. ¿Eh? El mismo Betrobús, pues ya también funciona con tarjeta y la gente lo que está haciendo, mi Gaby, es que se suben otras líneas, se suben otras líneas donde puede entrar con un boleto normal y ya después hace el transbordo para utilizar la línea dorada. O sea, está evitando el comprar, el gastarse estos 10 pesos que solamente son de entrada. Como buenos mexicanos que somos, pues si nos las diríamos para todo. Le buscamos por todo. Pues está muy bien, Pepechu. Yo te agradezco mucho todas las noticias que nos tengas informados y este, bueno, pues ya sabes que nos tenemos que ir a unos mensajes. Claro, mi Gaby. Pero siempre agradecerte que estés en contacto con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, mi Gaby y José Eduardo y nada más mencionar así como de pasadita pues bueno, día importante para los Estados Unidos, para que Obama se juega su continuidad en la presidencia, en la Casa Blanca o entraría el republicano B. Bromney. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Estamos reñidas, ¿no? Hay un virtual empate en las encuestas. Pues ya lo sabremos al ratito, tú nos los dirás. Perfecto, mi Gaby, te mando un besote, mi José Eduardo, un abrazote, que estén muy bien. Un abrazo. Bye, bye. Cuídense. Igual. Ahora sí, nos damos unos mensajes y regresamos a La Mañana con la Rufa. La Mañana con la Rufa aquí ya presto, puesto y dispuesto. Eso me da muchísimo gusto. El placer es mío, por supuesto. Oye, a ver, unas llamaditas tenemos a José Antonio de Ciudad Neza, dice, Gaby, me fascina tu programa, eres muy trabajadora, eso sí, como una verdadera abejita soy yo, hormiguita. Hoy me levanté a las cuatro de la mañana, no por trabajo, sino porque ya no me pude dormir, pero bueno, de eso no importa. ¿Podrías mandarme un beso con mucho cariño? Saludos de José, a José Eduardo. A ver, voz, este, eco y sensual, porque voy a mandar un beso a José Antonio. José Antonio, Pepe Toño mejor, ¿no? Ahí suena más bonito. Pepe Toño, de mi vida y de mi amor. Ahí está, un beso para ti. Y tenemos a Antonio Díaz de Azcapotzalco, dice, Gaby, ¿Ya conoces la piedra que está en la esquina del Museo de la Ciudad de México? Yo tengo una en el zapato. ¿La han observado la piedra en el zapato de aquí de José Eduardo? Me encanta el programa. ¿No, Antonio? No me he dado cuenta. Yo tengo una en los riñones también. Ah, ese está más complicado. Ese es Juan Osorio, que trae piedras en los riñones. Desayunaste un payaso hoy. Sí, yo vengo a desayunar con platanito. Bueno, entonces estábamos platicando de... ¿De qué estábamos platicando? De la piedra en el zapato, ¿no? Pero íbamos a platicar con la doctora. Es cierto, es cierto. Íbamos a platicar con la doctora, pero es que son temas... Miren, nos trajeron los que están en internet, no me han comentado nada los criterios, aparte también me mandaron ahorita un mensaje del club de Gaby Rufo que van a hacer campaña para poder mandar cobijas y chamarras y todo para poder ayudar en este inicio. Qué bueno, felicidades. Al DF y aparte con más cariño porque son chicas que algunas no son de aquí, o sea, son de Argentina o son de Brasil. Y doble el esfuerzo. Entonces doble el esfuerzo. La verdad, les agradezco muchísimo. Y bueno, ahora sí entremos al tema que en internet no me han mandado los tuiteros nada si ya vieron el regalo que nos trajo este. ¿Lo tiene Rolando al lado de él? No, ahí se los paso. ¿No lo he visto? No, 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 ni lo he visto. Es un juguete. Se lo hace el cuilole. Oye, pues es que ponen a uno a competir con esas cosas. No, y aparte sí está inmenso, pero en el rollo de que íbamos a ver cómo se pone el preservativo que ya estábamos en el rollo de que si la burbujita y que si luego pava. No vamos a poner el preservativo en una banana. No vamos a poner el preservativo en un pepino. No, jamás. No, vamos a poner el preservativo en dónde. Mira, este es un pene a escala natural. Natural. Claro. Normalito. Oye, los chicos voltearon a verme. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que escala natural? ¿Qué pasó? que tape la choqueta. Por ejemplo, las palmas de tu mano en medio tienes una luz que puedes abrir dependiendo de lo que agarres. Tu mano puede agarrar algo muy... me veo muy mal en millones de dólares. Sí, pero no es decir es la práctica. Ok. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la situación? La realidad es que se adapta. Si tú agarras una uva, pues tu mano se adapta a la uva, pero si agarras una naranja se adapta a la nada. Sí, claro. Es exactamente igual a la vagina. Entonces, todo el mundo dice, no, es que es el tamaño lo que importa, no, lo que importa es cómo lo sepas usar, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la vagina se adapta al tamaño, no hay otra situación. Entonces, aquí les traemos un modelito, porque querían que practicáramos en plátanos, entonces dije, bueno, no, vamos a practicar en vivo. En algo más real. Sí, sí, pero es que me huye, yo se lo acerco y él me lo regresa. Pues sí, pues sí, porque ya tiene uno. Sí, ¿verdad? Pues no podemos practicar en el día. Se va a pelear con el nadie. No, no se pelean, no se pelean. ¿A qué me voy a preguntar con el? No, ¿qué me hubiera dicho para bañarme? Para eso, te invitamos. Qué fecha, bueno. No, pues miren, usted es la gana con la que me mido, entonces. Yo te digo, mira, después de los estudios te digo, vamos bien, vamos bien. La realidad de las cosas es que aquí tenemos, digamos que la pareja ideal, vamos a platicar sobre, el parche que también vamos a ver qué tal lo saben poner, porque muchas veces no lo saben colocar. Es práctico, es rápido, es fácil, pero les comentaba que había una paciente que se lo pone en la planta del pie, pues no le funciona. Angelica, ahorita vendiste el parche como merbolico, ¿eh? ¿Por qué? Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil, es fácil, es práctico, es bueno. Es, digamos que es sencillo, ok. y es cómodo para la vida, diaria, y sobre todo evita embarazos, tú sabes que en la primera relación sexual, la más de, entre el 30 y 40 por ciento de las, 6 por ciento más o menos, son los que tienen un estándar de seguir con un método fijo. Mira, yo también quería tomar este tema en, en las señoras que nos están escuchando, que igual tienen hijas ya. Yo creo que siempre es bien difícil tocar el tema del sexo con tus hijos. Por supuesto. ¿No? Tienes que ir con una mente más abierta o tratar de que no te dé pena, porque si te da pena, mejor pídele a otra gente especializada que lo haga. Si no, la vas a llenar también de telarañas en la cabeza a la pobre niña o al pobre niño. Pero para los que nos están escuchando, o sea, este tipo de conversaciones no son para aventar a los niños a tener relaciones, sino más bien es que en algún momento las van a tener, a no ser que se nos vayan a ir de sacerdotes o de monjas a algún lado. En algún momento lo van a tener. Pero los papás piensan que al hablarles eso de los hijos, o si la hija les pide, no sé, anticonceptivos o el hijo les pide condones, es como alentar un libertinaje, como de, llégale mi hija. Pero exactamente por eso ahorita el mensaje es decir, no es para aventarlos a eso, sino lo que tú decías ahorita, sino de verdad planear y hacer bien las cosas. Y mientras más conozcas el tema, cuando estés preparado o preparada para hacerlo, porque para eso también necesitas tener una preparación mental, porque estas chicas que van y se avientan nomás de decir, porque ya todas le hicieron y yo también lo voy a hacer, malo, porque sí afecta a tu mente el tener una relación sexual mala. Y más siendo tu primera relación. Entonces yo creo que las chavas deben de estar, y las mamás o los papás que hablen con sus hijos, no se sientan mal de estar hablando de esas cosas, para aventarlos, hacerlos, sino para prepararlos cuando llegue el día. Fíjate, hay muchas pacientes que llevan a sus hijas a la consulta, y las dejan en la consulta. Le dicen, yo no sé si ya tuviste relaciones, o no tuviste relaciones sexuales, no, no me lo dices a mí, o a lo mejor no tenemos esa confianza, pero te traigo con un profesional, que te explique qué es lo que... Y ellas se salen de la consulta. Pero regresamos con Clara. Y ellas se salen de la consulta. Ya los tuiteros me dijeron que por qué golpeo a José Eduardo, pues porque no ha dado los teléfonos, o sea, en buena onda. Los voy a dar para que veas. 2623-0055-58. Otra vez, 2623-0055-58. Y luego, y el Twitter, arroba capital, X-E-I-T-E, y el Facebook, X-E-I-T-E, arroba capital punto A-N. Y el mío, José Edu 92, arroba José Edu 92, dos, es, ay, para que me agreguen, y ahí me siguen, escribo muchas cosas, buenos días y buenas noches, pero escribo. ¿Rolis? No, mucho, mucho, bla, 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 y mucho nos traes juguetes, y qué pasó con esa... Lo acabo de cancelar. Ya te contaré. Ah, mucha gente majadera o qué? No, 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 ah, ok, yo lo abriremos. Hablemos del parche, claro que sí. No, en buen plan, no, 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 yo lo dije en buen plan. Qué liberal, de repente pensé que era Nurcamarco, el programa de Nurcamarco. Váganos al parche. No, hablemos del parche anticonceptivo. Ay, chihuahuas con ustedes. Hablemos, hablemos. Les comenté. Yo creo que hay que usar la pareja ideal. Usamos un método para no embarazarse, embarazarnos y usamos un método para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que si utilizamos un método, como el parche es práctico, como habíamos platicado, se pone una vez a la semana, tres semanas y se descansa una semana. Es tranquilo, tiene micro, no sube de peso actualmente a las jovencitas y sobre todo no se nos olvida tomarlo como muchas veces. El problema de las pastillas también son micro dosis y podemos tomarlas y también es un efecto bastante seguro. La realidad es que se les olvida a las jóvenes de hoy. Se van a la fiesta y... No, y a las jóvenes y a las adultas y a todo el mundo. Pero se olvida. No se olvida tomar las pastillas. Entonces el parche puedes nadar, puedes hacer actividades, puedes tener cualquier tipo de actividad y no tienes ningún problema. Realmente es cómodo, es práctico y seguro. Tiene un 99%. Los métodos de planificación saben cómo se miden. ¿Cómo? De cada 100 mujeres que utilicen el método durante todo un año, ¿cuántas quedan embarazadas? Esa es la forma de medir cualquier método de planificación. Durante un año. Así es. Perfecto. Bueno, mira, lo que estábamos platicando también del parche es que no lo pueden abrir como si fuera este... Chicle. Exacto. tiene que tener una forma, un cuidado para que sea efectivo. A ver, Gaby, te paso aquí un parche. A ver, es que te movía algo como hormonal y aparte engordabas. No, no, todo lo contrario. Si ves los estudios realmente, el parche es una microdosis, es igual que las pastillas de menor dosis hormonal. No puedo abrirlo. Entonces, esa es la realidad. Y eso que estás en tu juicio. Imagínate una jovencita de estas ya con tres copas. No, 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 agárrenlo aquí de la, de las dos líneas. Tiene como unas alitas. Tiene unas alitas, exactamente. sí. Entonces lo despegan. Ah, ya las vi. Ay, y huele a manzanilla. No, 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 a bergamota, no, a ese cíntrico que. Ya, no puede ser, no puede ser. Mira, aquí tiene las alitas y le abre perfecta. Claro, lo agarran de la hora. Sí. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya pude. Pero el chiste es como no tocarlo, ¿no? Exactamente. No tocar el pegamento. De pegamento. Y nada más le pegas como así. Exactamente lo pegas así. No está tan fácil. No, no está sencillo, ¿eh? Y ya lo despega. No, ya para esto el chavo ya se le fue. Sí, ya. No, ya para esto el chavo ya se le fue. No, ya para esto el chavo ya se le fue. Este no es para el momento. Ah, es para el momento. Es para el momento ya se le fue. Y ya se le fue. Y ya se le fue. No es cierto. A su médico. Ah, exacto. Eso es bien importante. Nosotros damos una orientación aquí para que tengan las armas para. ¿Ya me lo pagó? El primer día. El primer día. El primer día de la mañana. En pastillas, que existe parche, que existe el preservativo, pero es indispensable acudir al médico porque hay muchos padecimientos que muchas veces no, no, no tenemos ese cuidado. Llegan chicas con infecciones de, una vez encontramos a majos porque se obstruye. Entonces esto es por infecciones maltratadas. Les damos información, pero también salen medicamentos en la tele, en el radio, y los escuchan y el primer molestia se lo ponen. Y al ratito ya ningún medicamento les hace efecto. Entonces yo creo que hay que discernir muy bien entre qué información escuchamos y realmente. Que llevamos a cabo. Exactamente. Y siempre consultar con un doctor, porque de verdad lo de las hormonas es cierto. Un relajo. Ustedes son de la progesterona. ¿Cuánto les dura? Porque yo conozco unas... Eso sí. ¿Es de diario? Oye, sí. Hay muchas personas que les dura muy poquito y hay otras que les dura más a la hora. ¿Eso de qué depende? Lo que pasa es que acuérdate que en un ciclo hormonal de cualquier mujer hay picos hormonales. Imagínate que son ondas. En la primera etapa suben los estrógenos y en la segunda etapa sube la progesterona. Pero es como una onda, imagínense, los que nos están viendo. Es una onda. El problema es que antes de la menstruación esta onda de progesterona va a disminuir. Si disminuye súbitamente va a venir la menstruación de inmediato y el síndrome preme poco tiempo de manera mental va a durar más. Entonces, esta hormona también es la responsable de que las embarazadas digan estoy feliz por estar embarazada y lloren todo el día. Claro. Entonces, es por la hormona. Yo muchas veces les digo, es la que sostiene el embarazo. O sea, los papás que van a consulta les digo, mira, tú tranquilo, tu bebé se está agarrando fuerte. Cada vez que la oigas o la tengas de malas, di, bravo, bravo, mi bebé se está agarrando muy bien y sé muy feliz. Oye, después hay que hablar de lo que les da del baby blue, ¿no? Cuando después de que tienen a su bebé, que eso también tiene que ser puro hormonal. Totalmente, hay una supresión hormonal. Una depresión hormonal. Hay una supresión, sí. Pues todo es lo que les comento. La progesterona está deteniendo el embarazo y de repente, boom, se desprende la placenta que es la que está produciendo estas hormonas. Viene un pico realmente. Mujer, supa. O sea, un momento, o sea, te viene un cólico o la verdad lo que estabas diciendo, tu hormona va para arriba, va para abajo y tienes que tomar decisiones a lo mejor y si las vas a tomar de una manera muy visceral. Mira, durante los seis años que seamos presidentas, porque por ahí vamos, se toman un tratamiento para mantenerse estables y no tienen ningún problema. Vamos, vamos por la presidencia. Entonces, vamos, vamos por la presidencia y controlemos nuestras hormonas y eso podría ser una buena campaña. Totalmente de acuerdo. Ahora, recordemos, por ejemplo, las pacientes menopáusicas, ¿qué sucede? Las hormonas les bajan al suelo. Ahí, yo te debo decir, que ahí sí debe de haber una cola, o sea, una línea de, o una taquilla especial para menopáusicas. Porque sí nos ponemos muy mal. Pero es que, o es la regla, o es la menopausia. O sea, no, no acaban. No, pero, pero, pero... No, pero, pero... Pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Vamos de tocar. Las pacientes menopáusicas se sienten... El marido cree que ya no... Los hijos son todos enojados porque están siempre de malas. Están realmente deprimidas. Pasa la mosca, llora y demás. Pero, ¿qué sucede? No lo debemos sufrir como mujeres. Realmente hay tratamientos muy modernos, hormonales y no hormonales para aquellas que no pueden tomar hormonas, que nos mantienen en un estado de ánimo bastante bueno y en condiciones físicas muy adecuadas. El chiste es querernos y acudir a tratarnos. Sí, porque ellos creen que es padre. O sea, nada más lo ven y dicen, ay, es que qué mal me tratas, es que qué mal me... No, pero si está uno así es porque uno está mal. Pero también en la menopausia... No está mal, o sea, está enfermo, grave... Pero hay que escudir al médico. ¿Qué piensas de una mujer que te dice, llevo 10 años así y no he acudido a una consulta? Y sucede. Porque el marido... También no te ayudas. No te ayudas. Entonces yo sí le he dicho, bueno, ¿por qué sufres? Van a consulta, se les da tratamiento y regresan al poco tiempo. Y el marido me dice, quiero vitaminas, porque ahora me corretea por toda la casa. Entonces sí se puede. Ahí ahora sí que mensajes, señoras, no sufran, acudan al médico, van a estar muy bien. Y por eso pueden llegar a ser presidentas. Somos estables si nos controlamos hormonalmente. Eso sí. Ya ahí ya me diste un punto. O sea, ya con que haga su campaña una mujer y diga, me estoy controlando mis hormonas. Va a ganar. Yo voy a por ella. Va a ganar de plano. Totalmente de acuerdo. Sí, porque preparadas estamos. Lo único que sí es que la hormona nos engaña. Depende del estado de ánimo, estoy de acuerdo. Nos juega mucho eco y ellos no. Oye, quería mandar saludos a Client Care de Telvista, que nos están escuchando. Y me dices, Angélica, que son montones y montones. Fernando Monroy, muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Espero que les haya gustado el programa. Pero no nos vamos todavía. Pero bueno, era nada más para que haga el Santos volador. Oigan, yo tengo un regalito rápido porque si no siempre se me da unos regalitos. Ok. No, ajá. Si eres de los que disfrutas la buena comida como la ranchera house o la hamburguesa con papas Sixties Burger. Ay, qué lindo. Y si te gusta la pizza, tendrás que probarla de ese barro. Así se llama. ¿Cómo? Es barro. No, es que yo le digo ese barro. Ese barro que tienes aquí. Ese barro. Bueno, la gente lo entiende así, ¿no? No, no lo entiendes. Y para que pruebes de estas delicias, solo tienes que llamarnos y decirnos cuándo inició el programa de la mañana con la Rufo. Y podrás llevarte un... Tenemos dos semanas, ¿no? Ah, no. No puedes ayudar. Ah. Y podrás llevarte un punch cards de la ranchera house Sixties o es barro. Es barro. Y ahora ya está. Da igual. Son tarjetas válidas por un combo al mes durante tres meses gratis. Ok. Así que llamen. Sí. Llame ya. Veintiséis, veintitrés. Llame más. Llame más. Parece muy bien. Nos vamos a decir unos mensajes. Traemos chismes, ¿verdad? Ah, bastantes. Toda la juguetería. Traemos las últimas informaciones del muñeco. Si salió de la cárcel o no. ¿Qué pasa con el muñeco? Pobre muñeco. Vir, vir. Pobre muñeco. ¿Alguna gente no les sabe entender nada? Bueno, yo creo que sí les sabe entender. Bueno, vamos a ir a unos mensajes y regresamos a En la Mañana con la Rufo. En la Mañana con la Rufo. Hay mucho que escuchar. Ya regresamos. Ya soy Javi Rufo. Estamos en la Mañana con la Rufo. Y con José Eduardo Derbez. Estamos los martes y los jueves, acuérdense. El jueves. De once a doce. De doce a doce. Porque también se va a poner bueno el programa. Quiero decir también que Amway de México, por medio de su marca Nutrilite o Nutrilite. Ah, y se quejan de mí ese barro. Nutrilite. Ok. Ese barro. Sí. Nutrilite. Ofrece los mejores productos para obtener una nutrición balanceada y pone al alcance de todas las mujeres los mejores suplementos alimenticios para cuidar su salud. Entonces, por ello queremos regalarles 10 paquetes con suplementos alimenticios de Amway y a las mujeres que nos llamen y nos sugieran temas para el programa. Ah, eso está muy bien. Ah, ¿saben qué también quería hacer de eso del hashtag? Hay que organizarnos. Nomás que me expliquen cómo es porque yo no lo entiendo. No mucho. Pero que nos cuente tantito chisme. Sí. Ah, que tenemos chisme. Quiero chisme. Quiero chisme. Quiero chisme. Queremos chisme. Queremos chisme. Pues Tatiana ya corrida de plano, le dieron aire, le dieron patas ahí en, ah, perdón. Patas. Qué confesión, ¿verdad? Ahí en TV Azteca. Ya salió con todo y estrellitas. ¿Por qué? Todo, todo, todo. Pues ya ves que tenía un contrato de cinco años. Ajá. Con TV Azteca, un año y medio la dejaron como que congelada, ¿no? Luego ya entró el programa y resulta que el programa sufrió varios cambios y al final de cuentas, pues no gustó y tenía tres o cuatro puntos de rating y pues me la sacaron. Apenas ella estaba hablando con los ejecutivos, apenas ella estaba hablando con los ejecutivos para cuando ya en la banqueta estaba la cabezota de la botarga de ping pong. O sea, la sacaron de las oficinas. Así como va. Así como va. Con todas sus botargas. Con todas sus botargas. ¿Cómo que? Vamos a escuchar a Tatiana, que ella nos platica, pues que ya no está en TV Azteca. A ver si va en lo que viene. El contrato era por cinco años y estuve un año y medio que no empezaba el proyecto y luego ya empezó el proyecto y luego me quedaban dos años de contrato y de repente el proyecto, este, no sé, o sea, como que era un horario o un programa que lo quitaban, lo ponían, le cambiaban de productor, este, lo movían de lugar, etc. Entonces, no lo dejaron madurar y de repente lo cancelaron. Pero teníamos patrocinadores, rating, todo. Ah, ¿qué tal? Mira, tienes razón, tienes razón Tatiana. Yo creo que también es como que una falta de respeto al público. Tú no puedes estarle cambiando de horario, es un programa. No puedes, o sea, no puedes estar cambiando de productor tampoco. Ni el formato, ¿no? Ni el formato. Entonces, si no hay un respeto también a la estructura del programa, a los horarios del programa, es difícil que puedan tener rating. Que es muy común, ¿no? Es como un deporte ahora muy común de las televisoras, ¿no? Exacto. Te cambian el horario, te cambian la historia, te cambian todo. Todo. Y dices, oye, ¿y cuándo le preguntaste al televidente si ya se estaba enganchando y si ya se estaba enganchando con esa historia? Exactamente. Entonces, yo creo que ahí sí tiene mucha razón Tatiana decir, oye, primera, o sea, no sé de quién habrá sido la decisión. Si, como dices tú, le llevaron sus botargas también hacia la salida. Sí. Pero igual ella también tenía que haber tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Si no me cuidas mi proyecto, porque ella tiene una imagen. Claro. Entonces, también decir, si no me cuidas mi proyecto, no me cuidas mi programa, pues yo también me voy. O sea, me estás incumpliendo un contrato igualmente. Por supuesto. ¿Qué cosa? Oigan, muchos pleitos legales. ¿Le seguimos? Sí, le seguimos. Muchos pleitos ha habido este año, no sabemos a qué se debe, ¿verdad? El año pasado fueron muchos divorcios, ahora hay muchos pleitos legales. El caso es que desde hace más, pues, ¿qué tiene este tema? Veinte años, la bronca entre Pati Chapoy y Gloria Trevi. Ah, bueno. Desde que ventaneando se dio a conocer, pues, estos delitos, ¿no? De corrupción de menores, en el asunto este que salió inocente a final de cuentas, Gloria Trevi. Todo lo que sucedió, ¿para qué le cuento? Usted ya sabe lo de Brasil, ya sabe lo de Sergio Andrade, toda esta situación. Pues no se sueltan, siguen agarradas. Y recientemente, Pati Chapoy demandó a Gloria Trevi y Gloria Trevi le contestó con una contrademanda. Vamos a escuchar a Pati Chapoy a qué se debe esta contrademanda y quién se está demandando y por qué. Pregúntale a ella. Ella fue la que puso una demanda. Desde mi punto de vista, creo que está muy mal orientada por el marido, porque se atrevió a poner en esa demanda a su hijo. ¿Qué clase de madre hace que su hijo esté dentro de una demanda? Es muy terrible. Resulta que su hijito, de 8 o 10 años, me está demandando. El marido de Gloria Trevi me está demandando y Gloria Trevi. Me da mucha tristeza por ella, porque parece ser que se está manejando de una forma muy lamentable. Y parece ser que está en manos de una persona peor que la otra persona que la trastornó. Hay fuertes declaraciones, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Se demandaron por qué? ¿El hijo de qué salió? O sea... Lo que pasa, la información que yo tengo es que Gloria Trevi demandó a precisamente Pati Chapoy por daño moral. Por el daño que le ocasionó a su hijo, a ella y a su marido. ¿En aquel entonces o por antes de ahora? Sí, desde la bronca de todo lo que surgió a partir de... Pero un niño no puede estar debatiendo a alguien, ¿no? ¿No es un poco ilógico eso? Pues, mira, lo que yo sé es que en Estados Unidos sí se puede hacer y creo que esta demanda viene por... De allá, ¿no? Ah, ok. Entonces, está complicado, como dice Pati Chapoy, a ella le salta mucho de que estén metiendo, implicando a su hijo, que tiene 9, 11 años, no sé. Ahí anda por ahí oscilando. Y que, pues, que está sacada de onda Pati Chapoy, pero como dice... Es más, se dieron cuenta, no puede hablar, no puede decir Sergio Andrade, Pati Chapoy todavía, ¿verdad? No. No puede decir el nombre, dice, como aquella persona que la dejó trastornada, ahora parece que Armando Gómez la está trastornando más a Gloria Trevi. Vamos a ver, está muy resentida Gloria Trevi, ¿eh? Gloria Trevi no perdona todo aquel asunto. Y, pues, Pati Chapoy tampoco no se suelta, ¿no? O sea, yo creo que fue muy fuerte. Fuertísimo. Gloria, Gloria tiene, de verdad, este, esta manera en la que resurgió. Sí, eso sí hay que admirarle, ¿eh? Es admirable, porque sí estaba con todo lo que se supo, con todo lo que se dijo, sin saber si es cierto, no es cierto, o lo que sea, pero se habló cosas tremendas de Gloria. Y, sin embargo, ahorita Gloria está otra vez en los cuernos de la luna, es una mujer muy chambeadora, es una mujer súper exitosa, y la verdad es de respeto, porque, digo, pisó la cárcel, estuvo encerrada no sé cuántos años, es una situación... Nunca se cayó, inclusive en la cárcel, la cuerda fue muy criticada, que mantenía la misma belleza, el mismo cuerpo, hacía ejercicio, estaba, bueno, espectacular Gloria Trevi. Nunca la hemos visto descuidada, y aquí yo le preguntaría a la doctora, si se dan cuenta también, no sé, pero todas, Alina Hernández, Karina, ya ves, se imaginen, y ahorita si ustedes van y las buscan, y si ustedes las ven, todas se han mantenido en, como le dijeran, ni una se ha abandonado. No. A ninguna vez gorda, a ninguna vez enferma, a ninguna vez olvidada, están como, como que traen esa disciplina, me imagino yo, de Sergio Andrade, que les impuso, y todas están como en competencia. Lo que pasa es que todas son muy jóvenes, cuando estaban en todo este proceso, están todavía en la etapa de formación. Sí, 12, 14 años. Están en la etapa de formación y todavía... Sí, los que estaba para que arloncheras, hacerse en la cama. Tú sigues, ven. Tú sigues los criterios que te van enseñando, que te van educando a lo largo de la vida, y te quedas con esos estándares. Si te das cuenta ahorita, algo que te hayan inculcado tus papás, en esa etapa es de, a lo mejor, para ti tiendes la cama, lo sigues haciendo, ¿por qué? Porque ya tienes un criterio, ya tienes una educación sobre ese concepto. Entonces, ellas saben que la belleza, que el cuidarse, que el atenderse, es algo ya... No, pero aparte naturalitario, ¿no? Porque Gloria es una mujer naturalita de cuerpo. Cuando tenía lo que hacía sus, este... Sus calendarios. Sí, bueno, los más vendidos. Cuerpaso de mujer. No lo ha superado. Nadie. Nadie. Yo hice el mío y no la superé, no la superé. Pero le diste batalla. Pero le di batalla. O sea, le sufrió Gloria. No, no, pero un cuerpasazo de mujer. No, qué bárbara. Y a la fecha lo tiene, y lo que sí le siento ahora es más natural, porque antes sí era más fingida, antes era así el de raza, ajá, y todas esas cosas que hacía, que sí me hacían muy fingidas. Siempre llegaba Inaca, ¿no? Y ahora es una mujer más natural, más pausada, más... Sin perder este acelere de mujer que es. Claro, claro. Que es padrísimo. Es intensidad. Sí, es... A mí me encanta, pero pues quién sabe qué va a pasar con esta demanda, ¿no? Pues no se sueltan, no se sueltan. Yo creo que es imposible ya, porque sí, debe ser un problema fuerte. No, hay un resentimiento horrible. Sí, me imagino que sí. Que no se suelta ni una ni la otra, ¿no? No, y las dos son mujeres poderosas y las dos son mujeres fuertes. Sí, como no. Entonces, pues veremos, ahí nos cuentas el chisme en que acaba. Sí, claro, a ver si acaba. Bueno, acabará en algún momento. Pero bueno, ahora fue todo. Ya nos vamos a ir, Angélica, muchísimas gracias por venir. Para servirles. De verdad, Rolando, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre los chismes son buenísérrimos. Y el jueves tráenos el del muñeco y el de Coutemoc. Ah, sí, te la suelto, sí que es desde ahorita. Ah, bueno, ya no nos da tiempo, pero a la vez no. Pero el jueves me sueltas a todos los que están muy buenos. Sí, sí, te los voy a ir caminando ahorita. O sea, del muñeco vamos a hablar. Sí, sí, sí. No de este muñeco, sino del otro muñeco. No, ya ves que estamos llenos de muñecos. Ah, pero ¿cómo se llama el otro Coutemoc? No se llama Coutemoc, ¿sí? ¿De quién me hablas? ¿De cuál es el otro? ¿De cuál es el otro? De Frida Sofía y el... Ah, es Pablo Moctezuma. Ah, Pablo Moctezuma y yo Coutemoc. Moctezuma y Coutemoc. Bueno, así ya nos vamos. Esto fue En la Mañana con la Rufo, una sonrisa, buena actitud, que hoy puede ser un gran día. Muy buenos días. ¡Vamos, Martes! En la mañana con la Rufo, hay muchos de quien hablar. En la mañana con la Rufo, Hay muchos que escuchar X, E, I, T, E Dirección, Montes Urales, 425, Colonia Lomas de Chapultepec Frecuencia, 800...